Hoy tengo sed de tus besos y hay hielo en mis huesos deseándote a ti Y entre el amor y el deseo no encuentro consuelo si ya te perdí Puede ser que la tierra se abra, que se llene el cielo El día de hoy anunciamos en nuestra vía de comunicación que es arroba jamateico Que tenemos una gran sorpresa con el tema de Coqui Ramírez y Alberto Plaza Tiene que ver con un espectáculo que van a ser juntos en el Teatro Luxor el día 5 de febrero Alberto Plaza y Coqui Ramírez 5 de febrero El 2 es el lunes, exactamente lunes Claro, no hay función ese día Y el gran escenario del Luxor va a estar ocupado por Coqui Ramírez y Alberto Plaza Haciendo íntimos el día 5 de febrero en el Teatro Luxor Y la charla continúa El diálogo empezó hace un ratito antes del mitin forma primero Hablando de distinguidas, hablando del espectáculo, hablando del elenco Hablando que se conocen hace mucho tiempo Tres años, ¿no? Hablando que se conocen hace mucho tiempo